En una montaña muy alta, muy alta, vivía la rana Adriana. Tenía unas patas tan largas, tan largas, que cuando saltaba las estrellas alcanzaban. Hay historias que me abren los ojos, con otras me voy a dormir. Cada vez que me invento un cuento, me divierto de principio a fin. Es un lugar que visito para reír y soñar. Estoy en el mundo más divertido de todos, un mundo de cuentos y fábulas. En este mundo se puede todo, pasando páginas para volar. Puedo explorar, navegar, inventar, escuchar. Mis historias, sus historias, todas me encantan igual. Puedo tener mis fantasías, luego hacer la realidad. Con mi creatividad muy lejos voy a llegar. Estoy en el mundo más divertido de todos, un mundo de cuentos y fábulas. En este mundo se puede todo, pasando páginas para volar. Y lo que en Colorado esta canción ha terminado. Ya regresamos con tu programa favorito. Robert Irvine tiene un gran corazón. Gracias, yo creo en ustedes. A menos que le hagas perder su paciencia. Y eso me irrita. Holgazán, debería sentir vergüenza. Rescata mi restaurante. Nueva temporada, el lunes 10 de enero. Nos conocimos en una red social. Un futuro con una gran familia. Entre nosotros dos tenemos 11 hijos. Una familia combinada. Nueva serie. Martes 11 de enero. ¡Ay! 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 Me recuerda que con Zelle podemos enviar dinero familiares y amigos sin importar cuál sea su banco. Y estén muchas apps de banco. Quizás en la tuya. ¡Por Zelle! ¡Por Zelle! Busca Zelle en la app de tu banco. Vamos juntos. Ralph's Club. La nueva fragancia. Ralph Lauren. De construir grandes sueños y transformar muchas vidas. Realmente maravilloso. Celebremos lo mejor del 2021 con un maratón de... ¡Sí! Hermanos a la obra desafío. Viernes toda la noche. Atrevidas. Irreverentes. Nos gustan los tipos más jóvenes que nosotras. Escandalosas. Sepílate el bigote, cariño. Discovery Familia viene más real que nunca. Con nuevos episodios de tus personajes favoritos. ¿Sorpresa? Y mucho más. Discovery Familia. Siempre auténtica. ¡Continuamos con tu programa favorito! ¡Continuamos con tu programa! ¡Continuamos con tu programa! ¡Continuamos con tu programa! ¡Todd takes a stand! ¡Today, we're going to go down the big, new, super twisty, slippery slide! ¡I can't wait to get there! ¡And I keep slowing you down! ¡Sorry, Todd! ¡No problem, Tanner! ¡The slide's not going anywhere! ¡And anyway, Ronald's there! ¡Look! ¡That slide is slide-diddly-ishos! ¡Skillety-bop! ¡Skillety-dip-dee! ¡Take a look at that slide! ¡I can't wait until I go for a ride! ¡Yeah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ready for the super twisty, slippery slide, Tanner? You, uh, want some help? Yeah. I'm slipping and sliding before I even get on the slide. Coming through! Do you mind? Who's that? That's Barry. He doesn't like waiting in line. So he always cuts. Move it, Nutcracker! Why don't you just tell him there are no cuts? No one ever says no to Barry. Step aside, runt! Let me through! What's the problem, Slowpoke? Just forget it. I'll go around you. What's he doing on the slide, anyway? He's holding up the line. He's a turtle. He's going as fast as he can. Well, I've got news for you, turtle. You're too slow to go on the slide, so move out of my way. Excuse me, what did you say? Just clearing my throat. Thought so. Listen up, everybody. Listen up, everybody. From now on, there's a new rule. No turtles allowed on this slide. Got that? No turtles allowed. Anyone got a problem with that? Tanner, where are you going? It's okay. It's okay. You all go without me. We never do that, Tanner. Everyone's allowed on the slide. That's right. Yeah. Everyone. Not anymore. It's okay, Betty. Come on. Let's get out of here. Barry is horrible. Did he hurt you? I'm okay. But we're not going on that slide without you, Tanner. Come on. We'll figure something out. How dare Barry treat everyone like that, cutting in line and taking on Tanner? Yeah, Tanner. You didn't do anything to him. And why does Barry get to make up rules about who can go on the slide? He's just bullying all of us so that we'll be afraid of him and do whatever he says. I don't want to go anywhere near that slide if Barry's there. It's just not fair. And it's not right. But I am slow. Then we'll help you get faster. That way, Barry can't say you're too slow. Who cares what that bully says? Well, we could still try to help Tanner. Maybe I could fly him up to the top of the slide. I don't think so. I like to stay low to the ground. How about roller skates? I do like to roller skate. You can use mine. Great. We just need to tighten them up to fit his feet. Oh, that's better. I look snazzy. Zab, dab, le, bop, bop, zappie. Let's test it out. Take the brakes! Phew. Well, that didn't work. He needs more. Vroom! Take it up the hill. I have just the thing. Okay, Tanner. Fire him up. Bubble-powered fans? Neato mosquito. Best in heaven and west. Yeah! Uh-oh. Tanner, you okay, buddy? How can I get up to the slide if I can't climb steps? I've got another idea. Any sign of Barry? Not so far. You ready, Tanner? Skidaly, otting, totting. Skat and bop are ready. Oh, taking this slide. I've never been so ready. They're good, everybody. Coming through. ¿Qué es ese tonto haciendo aquí? ¿No recuerdas la regla? No hay turtles. ¡No te dicen que no hay turtles porque es tan lento, pero no es un problema más. ¡Showle, tonto! ¡Tonto! Tonto, 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 más rápido que nadie. ¡Tonto! ¡Tonto, tonto, tonto, para que no hay turtles! ¡No te entiendo, ¿verdad? ¡No te entiendo, lo que hago y lo digo, no turtles! ¡Pero por qué? ¡Because I said so, that's why! ¡Anyone else have any questions? ¡Tell your turtle friend to go home! ¡No! ¿Qué did you just say? ¡You can't keep turtles off the slide! ¡Like I just told you, a rule is a rule! ¡But you made up the rule! ¡Yeah, so you better follow it! ¡But that's not fair! ¡What if someone else made up a rule that said you couldn't go on the slide because you're too big! ¡Would that be fair? ¡Tenner is our friend! ¡And he's going on the slide with us! ¡Slow or not! ¡Says who! ¡Says me! ¡And me! ¡I mean, me! ¡And us! ¡Me too! ¡And me! ¡And me! ¡Barry, wait a second! ¿Huh? ¡You can still go on the slide with us! ¡Me? ¡Yeah, you! ¡Why? ¡Why not! ¡The slide is for everyone! ¡Even if you're slow like a turtle! ¡Or fast like a kangaroo! ¡Or even big like you! ¡But you'll have to wait your turn in line just like everyone else! ¡That's only fair and right! ¡Well, okay, I guess! ¡Wait, one more thing! ¡You won't need these skates anymore, Tanner! ¡I won't! ¡We'll be right behind you so we can give you a push whenever you need it! ¡Right! ¡Sure! ¡What's the rush? ¡And everyone, follow me! ¡Bullies only stay bullies when everyone acts afraid! ¡All of us knew that what Barry was doing was wrong! ¡And together, we stood up to him! ¡We made it right! ¡And now, everybody can go on the slide! ¡Last one to the bottom is a smelly suck! ¡Ah-hah-hah-hah! ¡I saw the goobie-dee-bee! ¡Bim-bam-bop! ¡I know how to slide, but I don't know how to slide! ¡Hang on, Tanner! ¡I'll catch you! ¡See you next time! ¡Love, Todd! ¡I'll catch you next time! ¡Oh-oh-oh-oh! ¡Oh-oh-oh-oh-oh-oh! ¡Oh-oh-oh-oh-oh! ¡Oh-oh-oh-oh-oh-oh! más divertidos momentos porque me gusta expresarme así. Yo bailo, yo pinto, uso la imaginación para expresar lo que digo. Yo canto, yo escribo y así cada sensación se vuelve algo divertido. Sensación, imaginación, expresión. ¡Ah, ah, ah!